¡Besos! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Butiza, putiza! ¡Déjale despacito, cabrón! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Despacito, cabrón! ¡Se va a aliviar! ¡Ese soy yo, tendejo! ¡No me hables cambiado el piche, no! ¡Mamira, ya tuviste uno! ¡Séferi, le jarró la greña! ¡Pinche cerdo! ¡Ah! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Wampi! ¡Échale Wampi! ¡Échale Wampi rojo! ¡Wampi! 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 ¡Duro, pinche Wampi rojo, a huevo! ¡Wampi rojo contra Wampi morado, señores! ¡Duro, Wampi, duro! ¡Haz lo que se alivie como tú! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Al huevo! ¡Échale Wampi! ¡Pinche Wampi morado culero! ¡Zamparme! ¡Wampi! 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 ¡Quítaselo, pinche Wampi Jr.! ¡Junior! ¡Duro, duro, duro! ¡Wampi es chistro! 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 ¡Wampi es ¡Otra, otra, otra! ¡Acábalo, acábalo! ¡Se chingó! ¡A chingar a su madre! ¡Duro, tigre! ¡Duro! ¡Duro, tigre! ¡Duro! ¡Duro, tigre! ¡Duro! ¡Castígalo, tigre! ¡Pártele la madre! ¡Eso, guampi morado! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Pártele a su madre! ¡Duro con el payaloco! ¡Duro, duro! ¡Duro, tigre! ¡Duro! ¡Échale tigre! ¡Pártele su madre! Castígalo, pinche guampi morado Pártelo a su madre Dale otro, se está riendo, dale otro Procesión en la arena San Francisco, señores Duro Guerrero Duro Guerrero, échale Pártelo a la madre Guerrero Pinche marranito siberiano, duro, duro, duro Ahí viene, ahí viene, ahí viene, se encarrara Madres Mánchate Guerrero, mánchate Duro con ese puto Duro, para qué le va en América el cabrón Pero quería primera Duro Tigre, duro, duro Otra, otra, otra Calavera, calavera, calavera Calavera, calavera Ahora, si no es capeo, no me reconoce, señor Vamos en todo, tengo que andar bien movido para grabarnos a todos Ya no se ni a qué grabar Ya no se ni a qué grabar Agüero 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 Duro Guerrero Duro Guerrero Manchate Duro Guerrero, manchate Guerrero, guerrero Duro Guerrero Duro Guerrero, duro Bájale su madre, para qué le va en América el perro Ah, pero querían primera Tampoco se ha escopiado un pinche guerrero Bien, guerrero, bien Duro Tigre, duro con el payaloco, duro Bájale su madre, rómpelo ¡Defiéndete, calavera! ¡Defiéndete, calavera! ¡Bueno, señores, venga! ¡Bueno, señores! ¡Echan el tigre! ¡Tigre! 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 ¡Adiós! ¡Defiéndete, cuéntame! ¡FLC gratuito, 30 accumulation!! ¡VíBA! ¡Adé parental! ¡Failvär bekommen! ¡Defiéndete, calavera! ¡Defiéndete, calavera! ¡Defiéndete, calavera! ¡Defente, calavera! ¡Defuéndete! ¡Defiéndete! スuera ¡Defifúéndete! Estás criticando Asuntas Gracias.